La segunda posibilidad para Vallejo Tuvo las dos siguientes posibilidades de gol y no eran de Chávez Esta es quizá la más clara de Intigaz Le faltó esa tranquilidad como comentó en el primer tiempo a Landau Esta también es Chávez, que le pega muy mal a la pelota Ese fue en el primer tiempo En el segundo tiempo ya todo es Vallejo Ya muy poco en ataque Intigaz Prácticamente no tiene una sola posibilidad de gol Al final una muy buena jugada de Oliveira Que posiblemente la vamos a ver Pero los ingresos, vuelvo a insistir, de Piero Alba Sobre todo del Solar y de Alemano Sobre todo del Solar, de Fernando Le dan la claridad al equipo Ahí viene el gol justamente de Alemano Gran pase de Fernando, del Solar Y muy bien como para la pelota Lo que te decía en el primer tiempo Si tú paras bien la pelota Tienes prácticamente el 90% de posibilidades de que es gol Acá le queda bien y convierte Y gana bien, al final Vallejo En un partido que se le complica Un partido con cierto, hasta cierto punto discreto De Vallejo Pero...